Celebramos hoy la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, el cual, nacido en Dalmacia, estudió en Roma y recibió el bautismo. Después se entregó a la vida ascética en Oriente, donde se ordenó de presbítero. Vuelto a Roma, fue secretario del Papa Damaso, quien le encomendó la tarea de traducir al latín, entonces la lengua del pueblo, todas las Sagradas Escrituras. Por su profundo conocimiento de la Palabra de Dios y sus comentarios bíblicos y espirituales, mereció ser llamado doctor de la Iglesia. Murió en el año 420 en Belén, donde se había retirado los últimos años de su vida. San Jerónimo nos ha legado ese amor a las Sagradas Escrituras y nos ha recordado que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo y por eso tenemos que tener este vivo amor hacia ellas, para conocer cada vez más a nuestro Salvador. Por su intercesión, y hoy le vamos a celebrar de una manera especial. Lectura del libro de Job Un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, entre ellos apareció también Satán. El Señor preguntó a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió al Señor, de dar vueltas por la tierra, de andar por ella. El Señor añadió, ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado, que teme a Dios y vive apartado del mal. Satán contestó al Señor, ¿y crees que Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú mismo una valla en torno a él, su hogar y todo lo suyo? Has bendecido sus trabajos y sus rebaños. Sus rebaños se extienden por el país. Extiende tu mano y daña sus bienes, y ya verás cómo te maldice en la cara. El Señor respondió a Satán, Haz lo que quieras con sus cosas, pero a él ni lo toques. Satán abandonó la presencia del Señor. Un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa del Job con esta noticia. Estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado. Cuando cayeron sobre ellos unos sabeos, apuñalaron a los mozos y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado este de hablar cuando llegó otro con esta noticia. Ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado este de hablar cuando llegó otro con esta noticia. Una banda de caldeos, divididos en tres grupos, se han echado sobre los camellos y se los han llevado, después de apuñalar a los mozos. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado este de hablar cuando llegó otro con esta noticia. Estaban tus hijos e hijas comiendo y volviendo en casa del hermano mayor cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los cuatro costados la casa, que se derrumbó sobre los jóvenes y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, a pesar de todo esto, Job no pecó ni protestó contra Dios. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Inclina el oído y escucha mis palabras. Inclina el oído y escucha mis palabras. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que mis labios no hay engaño. Inclina el oído y escucha mis palabras. Emana de ti la sentencia, mire en tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Inclina el oído y escucha mis palabras. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Inclina el oído y escucha mis palabras. El Hijo del Hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate por muchos. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo, El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado, pues el más pequeño de vosotros es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Jesús le respondió, No se lo impidáis, el que no está contra vosotros está a favor vuestro. Palabra del Señor. La oración colecta por San Jerónimo, hoy nos ha recordado y nos hemos rezado que tengamos todos un amor suave y vivo hacia la Sagrada Escritura. Justamente para imbuirnos de ella, para que nos cale en el corazón y así, continúa la Sagrada Escritura, que ella sea la palabra, el alimento de nuestra vida y que sea la fuente de nuestra vida. Por lo tanto, vamos también a, escuchada la palabra de Dios, reflexionar y hacer algunos pequeños subrayados, para que esta palabra también cale en nuestros corazones y se convierta en este referente fundamental al que San Jerónimo nos hacía referencia. Hoy tenemos dos lecturas, una, el libro de Job, que vamos a leer durante estos días. El libro de Job es un libro muy importante dentro de la Biblia y nos plantea una situación que, de alguna manera, se nos puede plantear también a lo largo de nuestra vida y que se ha hecho a lo largo del tiempo. La situación era Job, era un hombre justo y rico y, por lo tanto, a los ojos de todos sus contemporáneos, era un hombre bendecido por Dios. Pero el tentador le dice a Dios, ¿verdad? Claro, te sigue a ti, es fiel a ti, porque les va bien las cosas. Si les fueran mal, seguro que se apartaría de ti. Y el Señor dice, a él no le toques, pero puedes tocar todo lo demás. Y las fuerzas del mal del hombre y de la naturaleza se conjuran contra Job y viene toda la catástrofe de la pérdida de bienes, de personas, de familiares. Viene la devastación completa para Job. Y la respuesta de Job es la que nos deja a todos, de alguna manera, sorprendidos, ¿no? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. En Job lo que destaca, fundamentalmente, es la confianza en Dios, en los buenos momentos y, sobre todo, en los malos momentos. Muchas personas se preguntan, ¿por qué he hecho yo para merecer esto? ¿Verdad? Cuando vienen las cosas malas. Normalmente no hacemos esta pregunta cuando vienen las cosas buenas, pero sí cuando vienen las cosas malas. Y sabemos bien que la fe no nos evita ni los dolores, ni los insabores, ni las enfermedades, ni las pequeñas o grandes desgracias. Esto no nos lo evita la fe, pero sí que nos ayuda a vivirlo adecuadamente, poniendo toda la confianza en Dios. Esta es la enseñanza de Job. Esto es lo que quiere transmitir el autor del libro, ¿no? Esa profunda confianza, independientemente de las circunstancias de la vida, en que la persona ha puesto su vida en las manos de Dios y a él se ha confiado plenamente. Esto nos invita a esta confianza y a mirar más allá de las pequeñas cosas de nuestro alrededor o de nuestra vida cotidiana y a elevar una mirada para dar sentido completo a nuestra vida. Y la segunda enseñanza de hoy proviene del Evangelio. Proviene de este Evangelio en el cual Jesús les lee el pensamiento, más o menos así, porque iban discutiendo sobre quién era el más importante. Y al final Jesús pone a un niño delante y les dice, El que acoge a un niño me acoge a mí y acoge al que me ha enviado. Y este, el que sea el más pequeño entre vosotros, el que sea el más humilde entre vosotros, ese, ese es el más importante. Parece que hay una progresión también en este sentido, ¿no? No solo el más importante es el más pequeño, sino es más importante todavía aquel que se pone a servir al más pequeño, al más débil, al más frágil, al más vulnerable. Ese es el verdaderamente importante, el que se pone al servicio de los demás. Por lo tanto, entre la confianza de Job y la humildad a la que nos invita Jesús, se conjugan las dos actitudes fundamentales también de la vida cristiana, de la vida del seguimiento del Señor, que fue plenamente confiado y confió en la voluntad de Dios Padre, y fue enormemente humilde, que se hizo uno de tantos, se rebajó hasta la muerte y una muerte de cruz, por eso Dios lo levantó sobre todas las cosas y le dio el nombre sobre todo nombre. Bajo estas dos, digamos, actitudes fundamentales, también debería caminar nuestra vida. La confianza plena en Dios y la humildad de sabernos pequeños y de ponernos también a servir a los más pequeños y a los más frágiles. Y finalmente, la última frase, cuando los discípulos le dicen, este ha expulsado demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Otras veces lo habíamos traducido, porque no es de los nuestros. Y Jesús les corrige, dice, no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros está a favor vuestro. Jesús no hace una lectura restrictiva, porque ve que lo más importante es que esta persona ha expulsado a un demonio y ha liberado a una persona, y ha quitado el mal. Lo importante es el reino de Dios, lo importante es salvar a la otra persona. Por eso Jesús se pone en esta clave fundamental. Solamente en este sentido, quiero terminar con unas palabras que ayer, en la jornada mundial del migrante y el refugiado, se proclamaban en la misa de la televisión por parte del obispo de Canarias. A propósito también de esta frase, se lo hemos prohibido o se lo hemos querido impedir. Y decía así, La respuesta de los discípulos es que no es de los nuestros. Literalmente, que no anda con nosotros, no camina con nosotros. No forma parte de nuestro grupo. Literalmente, no nos sigue a nosotros. Así que lo que les inquieta no es si está o no con Jesús, sino si no está con nosotros. Que no es de nuestro equipo, no es de nuestro partido, no es de nuestra mentalidad, no habla nuestra lengua, no es de nuestro color, no es de nuestra clase social, no tiene nuestra religión. El punto de referencia no es Jesús, sino nosotros. Y sin embargo, la respuesta de Jesús es muy clara. El reproche de Jesús quiere corregir la mirada de los suyos, para que se fijen no tanto en quién hace eso, sino que está en el servicio y en el bien que se realiza. Lo primero y más importante no es que crezca el pequeño grupo, sino que la salvación de Dios llegue a todo el ser humano. Incluso por medio de personas que no pertenecen al grupo. Lo primero es liberar al ser humano de aquello que lo destruye y hace desdichado. Lo primero no es si tiene permiso, si practica o su vida está conforme, sino que hace el bien. Los discípulos no entendían la lógica de Jesús, ya que pretendían monopolizar no solo su enseñanza, sino sobre todo su acción salvífica. Esta actitud, rechazada radicalmente por Jesús, porque lo más importante para Él es que la salvación de Dios llegue a todas las personas, incluso por medio de aquellas que parece que no pertenecen a nuestro grupo. Jesús nos llama hoy a reconocerle en el rostro de todos, sobre todo de los más vulnerables, y nos desafía ser una iglesia abierta, una comunidad de puertas abiertas, dispuesta a acoger y acompañar a quienes sufren, y nos invita a colaborar con alegría con todos los que viven de manera humana y se preocupan de los más pobres y necesitados. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!